¿Qué rayos está sucediendo? Están cayendo meteoritos, tenemos que irnos de aquí, gente Tenemos que salir de aquí Vámonos, vámonos ¡No, mi auto! Ha quedado completamente deshecho Chico, ve al refugio Tú puedes llegar, salva a la humanidad ¿Cómo? ¿Que salva a la humanidad de quién? ¿Qué le pasó? Sabemos que cuando llueven meteoritos Es porque algo está muy cerca Es justamente lo que me temía La ciudad ha sido Evacuada o algo Mucho peor Unos camiones haciendo una barricada por aquí Se me ha activado una ubicación Debo ir para allá, probablemente sea el refugio Que me comentó el oficial Tenemos que ir a esa zona Listo, vamos armados Ha comenzado a caer meteoritos nuevamente Podría estar alguien en cualquier lugar Alguien me está dando Ay, no Otra vez tú Pero es Sonic.exe No es el que estamos buscando No puede ser No, Franklin, ¿estás bien? Nos metemos por aquí Salgo corriendo, tenemos que ir Esto no está bien, gente Algo está ocurriendo Meteoritos Sí, Sonic.exe Pero no el punto exe que estamos buscando ¿Dónde está? Ha parado la lluvia de meteoritos Vean esto, es el punto exe Pero no No es el que estamos buscando Lo bueno es que la lluvia de meteoritos ha parado ¿Uno paga el primer mes en unidades selectas? ¿Cómo? Ahora sí, vamos a la ubicación, gente Vengo un poco dañado He logrado llegar a las instalaciones Y sí, en efecto Hay sobrevivientes aquí Pero hay un problema No hay seguridad Y esto en la noche se podría poner bastante mal Esto en la noche podría ponerse muy feo Y sí, gente Vamos a pasar la noche Pues en este mini campamento Aquí es donde nos han mandado Pero lamentablemente no hay nada de seguridad Y al parecer soy el único que viene equipado Para cualquier cosa Y bueno Vamos a ver ¿Qué ocurre? Gente, la noche ha caído Creo que nos quedaremos aquí ¿Cómo puede ser esto? Oh no Justamente lo que me temía Nos han emboscado en este lugar Hay un montón de... ¿Qué? ¿Qué son? No alcanzo a verlos Están cayendo meteoritos Es obvio porque son puntos exe Habrán reunido todos los puntos exe Para terminar con nosotros Es Mickey punto exe Vean esto Voy a terminar con él ahora mismo Vamos, Franklin ¿Tú puedes? ¿Es invencible? No, no es invencible Pero no es solamente uno Al parecer hay más Es una emboscada A este lugar Tenemos que irnos de aquí, gente Tenemos que irnos de esta zona Pero sin antes haber terminado Y haber borrado del mapa estos puntos exe Listo ¿Habrá más? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Estamos bien? Solamente eran dos, tres, ¿no? Por ahí Esto no se puede quedar así, gente Tengo que marcharme de esta zona Una avioneta se ha estrellado contra una palmera Ay, no Tendremos que hacer un dibujo Necesito un auto Necesito irme de aquí ¿Coordinadas? Ok, mi sueño se tiene que hacer Y le debo de apresurarme Debo de ser muy rápido Yo creo que voy a dibujar algo sencillo Algo muy, muy rápido y práctico Como por ejemplo Una llanta Otra llanta ¡No manches! ¿Qué es esto? Seguimos dibujando No pasa nada Le dibujamos la cajuela Y oigan ¡Sí parece un auto real, eh! Vean esto Sí, sí parece Ahí está ¡Listo! Y guardamos ¡No manches! Es justo como en mi dibujo Ok, al parecer me equivoqué No está anochiciendo Está amaneciendo Nos subimos a mi camioneta ¡No manches! Salió perfecto Y ahora sí Vamos a buscar este punto exe Y darle final a esto En este momento ¡Woohoo! Bueno, esto no es tan rápido Así que no se emocionen Probablemente tardemos Un montón en llegar Pero llegaremos Venimos llegando al lugar Y ay, no me digas Que hay punto exes aquí Sí, ahí está uno gigante Sí, se juntaron Gente Sí, se juntaron Creo que lo ha atropellado Creo que ha terminado con él Dime que si ya no se levanta ¡No! ¡Sí se levanta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí está perfecto! No hombre Esta camioneta Pesa 30 toneladas Y nadie se levanta Nadie podría Con la poderosísima camioneta 5 mil Oh, bueno Tal vez este gigante Sí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo dejo arriba de él! ¡Perfecto! ¡Oh, oh, oh! Un aeronave Se ha estrellado Justamente a un lado De nosotros Ok, atentos Podría haber más ¿Los meteoritos Aún siguen cayendo? ¿Ya? Han parado Perfecto Al parecer solamente era esto ¡Qué buen indicativo tenemos! De que cuando hay un punto exe Empiezan a caer meteoritos Cada vez estoy más dañado Gente Pero hemos llegado a la ubicación Creo que aquí podremos Hacer algún dibujo O podremos simplemente avanzar O saber realmente En dónde se encuentra Este punto exe Estuvimos por las escaleras Espero ya no encontrarme Ninguna sorpresa Espero ya no encontrarme Ningún punto exe Solamente al que nos interesa El día de hoy Creo que fue buena elección Subir justamente por aquí Porque vean esto Creo que es un refugio privado Sí Justamente como lo pensaba ¡Salto por aquí! Y nadie se ha dado cuenta Que entré Bueno, si es que sobrevivo Ahí está gente Hemos logrado sobrevivir No sé cómo llegué aquí Las cosas están muy extrañas Pero bueno Aquí no se darán cuenta De que entré así Legalmente Ni nada ¿Saben algo? No creo que un refugio funcione Tenemos que buscar ese punto exe Tenemos que encontrarlo Y acabar con el problema Aquí tenemos algunas unidades Tenemos De la marina Vean esto Tenemos casas de los soldados Tenemos todo el equipamiento Para poder soportar con esto Pero no hay nada Como buscar ese punto exe Y terminarlo por completo Como lo sabemos hacer Justamente En este canal Y a ver En esta ocasión Necesito algo más práctico ¿No? Le ponemos dos llantas por aquí Obviamente Pues para que se pueda mover ¿No? Ponemos esto Que es la base del auto Y ahora sí Comenzamos a dibujar No sé qué estoy haciendo Pero sí Buenito el pro ¿No? Ahora sí Aquí los neumáticos No manches A mí me deberían de contratar Para hacer los dibujos De todos los videojuegos Feliz ¿No? Uno ¿No? Súper genial Le vamos a agregar El signo de interrogación Vamos a ver qué ocurre Guardamos Ahora ¡Vamos! De esto estaba hablando Justamente Yo un auto Totalmente equipado Indestructible Y sumamente capaz Para hacer esta misión Pero no puedo ir solo Necesito un equipo Necesito A alguien Toda mi vida Ha sido en base A crear esta obra maestra Sí Así es Es Goku Sí Así es Esto nunca antes Será visto En ningún otro lugar Le ponemos su cinturón Perfecto Hikama Sandía Listo Genkidama Claro que sí Le ponemos su camisita Por aquí Fuera de broma Se ve muy idéntico Y creo que podría Terminar bastante bien Pero también haremos A alguien En el cual me he preparado Toda la vida Para hacerlo Vean esas brazos Sí Vamos a ver Qué ocurre Espero que esto salga bien Tres Dos Uno Bueno Me faltó aquí algo Los cuadritos De Patricio Estrella Mamadísimo Ahora sí Que no hay error Vean esto Un poco hacia atrás Por favor Listo Tenemos de guardaespaldas A Patricio Mamadísimo Y también A Goku Vamos gente Coordenados Esto me gusta Agárrense los que puedan Porque tenemos A un punto exe Justamente enfrente de nosotros Equipo Equipo Bájense Actívense en este momento Emboscada Emboscada Creo que es impresionante La lluvia de meteoritos Que caen ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 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 Ya lo vieron Lo detectaron Perfecto Vamos a terminar con él No manches Goku Va con... Dime que sí Dime que sí Nos vamos a acercar Poco a poco Poco a poco Gente Sí Hemos terminado con él Todos al auto Vamos Tenemos que llegar A las coordenadas No No Mi auto Gente ¿Ahora qué dibujo? ¿Qué dibujarían ustedes En GTA V? A ver Necesitamos algo potente Yo creo que un auto militar Ok gente Necesitamos un auto militar Necesitamos algo Que resista Absolutamente todo No le vamos a poner puertas Para entrar y salir Lo más rápido posible Dibujamos los asientos Es momento Vamos a ver Qué tal funciona esto 3 2 1 Pum De esto estaba hablando yo Vean nada más Tenemos que retirarnos Tenemos el vehículo especial Lamentablemente el que traía Pues ha reventado ¿No? Todo debido a un punto exe Vamos a ver dónde se sube Patricio mamadísimo Oh ¿Cómo va? Vean esto No manches Apenas cabe Por cierto Subí un video Si no has ido a verlo Te lo dejo en la descripción Pero ahora sí gente Vamos a las coordenadas Porque yo y mi equipo Nadie nos detiene Equipados para la guerra Puro personaje Venimos llegando Ay no Meteoritos nuevamente Ay ya me lo imaginaba Gente Una aeronave ha caído Esto debe haber sido Por el punto exe Ok Vamos a dejar la camioneta Por aquí En este momento No se está necesitando Pero el punto exe Puede estar muy cerca Lo bueno es que Mucha seguridad Lo malo es que Poco a poco Todo esto va desapareciendo Tenemos que entrar a la zona Tenemos que Investigar realmente Que está ocurriendo aquí El piloto gente El piloto ha sobrevivido Ok Ok Tranquilos Tranquilos Todo está bien Bien el equipo No la camioneta Ha sido Destruida Patricio mamadísimo No En memoria De Patricio mamadísimo Terminaremos Con este punto exe Que podría estar En cualquier lugar De estos edificios Es muy complicado O sea gente La zona que ha tomado Este punto exe Es muy inteligente Es una zona En la cual Puede realmente En cualquier momento Terminar con nosotros Así que tenemos Que ir muy listos Tenemos que ir muy atentos Nos estamos resguardando Un poco debajo De estos contenedores Porque soportan La caída de un meteorito Y creo que ha parado Fuego 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 Justamente lo que me temía Aquí están Aquí están Los ayudantes De ese personaje Ok Debemos de movernos Debemos de ser Mucho más rápidos Tenemos que ver también En las partes de arriba De los techos Eso está Pasivo ¿Verdad? Pero acá si hay uno Aquí hay Hay uno Y lo reventamos Ahora mismo Perfecto Vean eso Lo mandamos a dormir Como palomita ¿Y dónde está realmente El punto exe? ¿Dónde está? Tiene que salir En cualquier momento Gente El juego se empieza A ver un poco mal El punto exe Está aquí Recuerden que el punto exe Siempre intenta eliminar El juego Siempre intenta borrarlo Así que muy atentos Podría estar en cualquier lugar Tenemos que buscarlo Tenemos que encontrarlo Puede estar por aquí El juego Se está dañando Poco a poco Ahí está Lo tenemos enfrente No puede ser Vean esto Es el punto exe Se ha ido Estaba aquí El juego ha regresado A la normalidad Pero aún no terminamos Con él ¿Dónde está? Se mueve demasiado rápido Debemos de tener cuidado Y vean esto Lo que me he colocado ¿Dónde rayos está? Así es justamente Como te quería encontrar Ok No podemos darnos Ni él ni yo Ok Ahí está gente ¿Estaba aquí? ¿Vieron eso? Se mueve demasiado rápido Tenemos que hallarlo Ya lo encontré Está justamente detrás De esa piedra Si te quiere agarrar Esto no va a ser tan fácil Como yo creía No le pasa nada No le pasa nada Vamos ¿Dónde está? Se mueve demasiado rápido Aquí está Otra vez Vamos Termino con él Ahora mismo Ya no hay oportunidad Ya no hay vuelta atrás Es ahora O nunca Vamos Vamos Franklin Lento Lento pero seguro Los meteoritos han parado Esto solamente quiere decir una cosa Y es que Este punto exe Ha sido vencido Sí Bueno no te pares arriba de él No seas tan malo Si te gustó el video Dale me gusta ahora mismo Para más videos así Suscríbete al canal Sigue a tus redes sociales Y comenta que ideas quieres Para próximos videos Adiós